La fiesta Sarausti Mundura cumple ocho años y lo que queremos es crear la compenetración entre la gente de aquí y nosotros que somos los inmigrantes. Saraus es como nuestro segundo hogar, entonces nos sentimos como Saraustarras. Entonces queremos hacer partícipe de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra tradición. Udala cantolatzen du, jaiau, baina gero eta gero erritartalde batek atzian, protagonismo hartzen du, jaiau, aurrera teatzeko. Bi momentu azpimarratu nahi konintxuzke. Alde batetikan afari batea ongo dela, hostia lontan, bertan munduko platerrez berdinak dastatzeko aukera ongo da. Azpimarratu nahi deu udaletik, aurten datorren astian, astazkenian nahi zuzen, ekainaren iruan gora gazteiz ekimeneko bi ordezkari etorriko diala zarautza. Gora gazteiz, gure inguruan arrasismo eta xenofobiari aurregiteko, egonden ekimenik onena eta garrantzitzuena. Queremos hacer elgar aure la gente deañ de ZARAUS lo que somos, de donde venimos, que comemos, a que nos dedicamos. Y bueno, lo que buscamos con esta fiesta es la integración de los vecinos que están llegando tambien con la gente de aquí. Y bueno, integrarnos e formar una gran familia. Horten, amala opostu egongo diala, por plazan, lebes arrenen parantzan en goden jaian, ekan jaren seian, larum batian, eta udalak ere bere postu ajarreko dula. Postu hortan ez da janaririk egongo, baiziketa, bueno, integrazioa eta biziki detza, bultzatzeko egiten ditugun programai buruzko informazioa aurkitu baliza.